Si algo me apasiona a mí en la vida es la tecnología. En Clinique llevamos casi 20 años en todo este sueño de traer todas las tecnologías, todo lo último, lo último, lo último, hemos viajado por todo el mundo trayendo todas las cosas que nos gustan y que vemos en los congresos. En este caso les voy a hablar de dos tecnologías que a mí personalmente me apasionan. Uno es el Retraction y el otro es el Renew. Los dos son tecnologías que son de punta, o sea, es lo último, para pegar la piel. Pero yo utilizo Retraction en unas partes y Renew dependiendo de las necesidades de cada persona. La tecnología más nueva para pegar es el Retraction. Es una canulita delgada y es una onda que se pone a nivel muscular, en barriguita, empapadita, bueno, en todas las partes del cuerpo que necesitemos retraer, se pone y eso emite una onda que estimula el colágeno y retrae la piel. El Retraction lo recomiendo para todas las partes del cuerpo. Esta tecnología me tiene absolutamente despistada, como pega la piel. Es algo impresionante. Ahora, el Renew lo utilizamos, personalmente yo lo utilizo, más en el área de cadera y de pierna, cuando el caso es de celulitis, porque actúa muy bien en las celulitis. Generalmente se combina con Lipo, con tecnología, ya sea con Microaire o LipoSource, que son aparatos espectaculares para quitar grasa. Pero de todas maneras, quiero que lo googleen. De verdad, el Retraction es brutal, el Renew es absolutamente brutal también. Hay que tener indicaciones, hay que saber qué quiere el paciente, pero aquí van a la pija.